19 cosas sobre Mies van der Rohe Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te contaré 19 datos muy curiosos acerca del arquitecto Mies van der Rohe Número 1 Se inventó su propio nombre artístico cuando tenía 30 años Unió Mies, que era el apellido de su padre con Rohe, que era el apellido de su madre con un Vander que se inventó y que tomó el idioma holandés porque recordemos que él nació en Akisgrán que es una ciudad que está muy cerca de la frontera de Alemania con Holanda y con Bélgica aquí cada cual que se ponga el nombre que quiera Y es que la palabra Mies en alemán significa malo o pésimo y la palabra Rohe significa bárbaro, grosero o inculto Número 2 La gente que lo conoció dice que era muy callado y taciturno No decía nada, no escribía casi nada no hablaba con nadie no asistía casi a fiestas y reuniones y no le gustaba el jazz que por aquella época estaba en boga porque estaba hecho con sonidos aleatorios y él decía que en el arte nada era aleatorio lo que sí dijo fue que por favor te suscribieras a este fabuloso canal Número 3 Siempre quiso construir una catedral pero nunca le encargaron ninguna entonces muchos autores han dicho que la nueva galería de Berlín es como si fuera su gran catedral pero todos sabemos que no lo es porque es un museo y ya Número 4 Desde hace tiempo existe el rumor de que van a hacer una película sobre la relación de Mies van der Rohe y la doctora que fue la nefróloga que le encargó esta casa pero la película no la han rodado todavía y ya te digo yo que esa es una historia que vale la pena conocer así que si quieres que te la cuente escríbelo en los comentarios y hacemos un video Número 5 El encargo de la torre Seagram que es uno de sus proyectos más importantes en Nueva York lo consiguió gracias a Philip Johnson porque tenían una amistad e incluso Philip lo ayudó a escapar de Alemania y a migrar a Estados Unidos cuando la cosa con los nazis empezó a ponerse fea Número 6 Mies nunca estudió arquitectura en ninguna universidad ni siquiera terminó su bachillerato pero ya sabemos que en el siglo XX muchos arquitectos ejercieron así y nadie pues les decía nada Número 7 Trabajó en el estudio de Peter Bergens el padre del diseño industrial junto con Walter Gropius entonces eran compañeros de trabajo, colegas, amigos y rivales a la vez Incluso Mies despreciaba a Walter porque Walter no sabía dibujar entonces los dibujos le salían muy mal Número 8 Mies van der Rohe consiguió su primer empleo en un estudio de arquitectura cuando logró solucionar una fachada de unos almacenes que estaban diseñando y la solucionó en menos de una hora y lo sorprendente de ese asunto es que en ese estudio de arquitectura llevaban semanas intentando resolver la fachada y no habían podido resolverla ya te digo que el que nada se para martillo del cielo le caen los clavos Número 9 Mies van der Rohe se casó con una señora que provenía de una familia acomodada y sus suegros mantuvieron a la pareja durante toda la primera guerra mundial porque pues el país estaba totalmente quebrado y no había casi proyectos para desarrollar Número 10 Cuando Mies van der Rohe se fue de Alemania a Estados Unidos abandonó a su esposa, a sus tres hijas y a Lily Reich quien era su pareja y su socia con la que desarrolló proyectos muy importantes como la casa Tuggenhat o el pabellón de Barcelona ya hice un vídeo antes sobre la casa Tuggenhat y sobre Lily Reich así que te dejaré los enlaces por aquí arriba y por aquí abajo por si quieres ir a verlos Mies hizo parte de la infantería que mandaron a Rumania durante la guerra pero no llegó a combatir lo mismo le pasó a Walter Gropius que también lo mandaron a la guerra y él si combatió casi lo matan y ganó varias condecoraciones militares también hice un vídeo sobre Walter Gropius entonces también dejaré el enlace para que vayas y lo veas Número 12 Cuando Mies van der Rohe llegó a Chicago vivió por tres años en un hotel en una habitación de hotel era una sencilla e impersonal habitación de hotel ya te digo yo que en casa de Herrero haz a donde palo Número 13 Mies decía solo tener tres necesidades los martinis, los sabanos y la ropa de marca dicen las malas lenguas que él bebía muchísimo y pues los sabanos estaban de moda en esa época Número 14 a Mies van der Rohe no le gustaba ser retratado con gafas y siempre usaba trajes hechos a la medida Número 15 a Mies van der Rohe le encantaban las pinturas de Paul Klee que también fue profesor en la Bauhaus incluso tenía varios cuadros de él guardados debajo de su cama sí, la cama de la habitación del hotel en Chicago y cuando tenía alguna visita los sacaba y los colgaba en alguna pared pero cuando se iba a la visita los descolgaba y los volvía a meter debajo de la cama la buena noticia es que como él no hablaba casi con nadie pues muy poca gente llegó a visitarlo Número 16 Mies trató de sobrellevar hasta donde fue posible a los nazis porque siendo director de la Bauhaus tenía que darle la cara a los nazis al alcalde, a los alumnos darle la cara a mucha gente y llegó incluso a expulsar a 30 estudiantes de la Bauhaus que eran de izquierda para complacer a los nazis pero cuando vio que los nazis consideraban su arte como un arte degenerado y que lo que querían era seguir en el neoclasicismo y en lo que se estaba haciendo en aquella época dejó la Bauhaus dejó Alemania y se fue para Estados Unidos Número 17 Mies van der Rohe no acuñó la frase de menos es más y tampoco acuñó la frase de Dios está en los detalles esa frase se la inventó el autor de Madame Bovary Número 18 Muchos promotores inmobiliarios contrataban a Mies van der Rohe no porque les gustara su estilo minimalista y simple sino que sus edificios al estar desprovistos de adornos y ornamentos salían mucho más económicos y rápidos de construir entonces los proyectos eran mucho más rentables y Número 19 Mies van der Rohe generalmente se retrasaba con las entregas de los proyectos y les decía a los clientes que tranquilos y que no se preocuparan porque él estaba en una pausa creativa y eso me recuerda un poco a los accidentes felices de Bob Ross estos han sido 19 datos muy importantes sobre la vida de Mies van der Rohe muchas gracias por ver este video si te gustó no olvides compartirlo hacer clic en me gusta y suscribirte a este fabuloso canal hasta la próxima